que medio se me puede ver continuamos otro trío de autores en este caso catalogados como el trío de oro de la copla Quintero, León y Quiroz decía antes de que uno escribía normalmente en este caso era León Rafael de León que escribió como unas 8000 canciones así más o menos una tontería ¿no? tuvo la suerte de coincidir con Manuel Quiroga un gran músico y Quintero le ponía esa guinda que decía antes por si faltaba algo ponía el dedo en la llaga para que todo sonara más es un drama de esos que suelen traer la copla afortunadamente no todos son dramas hay canciones que cuentan historias bonitas pero en este caso también es un drama es cárcel de oro por ahí hay un cantante que yo conozco que lo ha cantado más de una vez muy bien por cierto no he querido saludar a todos hay muchos cantantes que nos acompañan aquí esta noche y quiero agradecer que hayan venido a ver a sus compañeros a darles ánimo pero no digo los nombres porque seguro se me van a olvidar la mitad y la otra mitad rubia que ya te he visto y gracias yo también te quiero que como se me van a olvidar la mitad pues prefiero no no decir nombres pero a todos muchísimas gracias los que vayan a cantar mañana muchísima suerte y vamos a escuchar ya de nuevo traemos Marbella aquí a la orilla de la torre a través de Fini Mesa que nos canta cárcel de oro el aplauso para Fini Mesa cuando tú me diste Amparo no era más que una mitad un traje de volante y una enagua en mi donar y me vi por tu cariño de la noche a la mañana convertía en una reina de brillante corona pero a mí desde el sol me cansaba tu ternura me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasillo y una noche que tu serro me formaron de amargura con la piel de mis palabras yo me acerco tanto decirme te quiero te quiero te quiero yo no lo puedo aguantar con un paro me muero me muero necesito libertad abre puerta abre puerta y cerro que me den la duda el sol que estar ciego ya mis ojos te llevan aquí por tu madre yo te imploro y te lloro que no piense más en mí no te quiero y no te adoro y no sirvo para vivir y en esta cárcel de oro y con prisa por dejar yo me fui por los caminos con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir y al momento mi volante me enrearon entrepino el amardo y la rosa fueron cargos para mí del minaje que ahora veo la turquita y solo mía y mardigo hasta la hora que promueve la libertad por Dios será de cañón que suplico noche y día que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a enseñar vuelve a decirme te quiero te quiero vuelve a decirlo por Dios sin oído yo me muero me muero como un nardo sin olor para borrarte los agravios que te hice en amanecer si pudiera si pudiera de mis labios me arrancara a la piel vale más que los tesoros del moro salida salida para mí por tu madre yo te imploro en el cielo para mí y en una tercera de oro Y a una fragua y a una bechada Para salir purificada Si el rumbo te invitaras Te volvieras a mirar Vale más que los tesoros del moro Un cariño para mí Por tu madre yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir Y en una cárcel de oro Fini Besa, mucha suerte también para ella De mi vida